En esta, la última nota del programa, nos vestimos de fiesta. Nadie duda que el sello de Panambí es sinónimo de distinción al momento de realizar una fiesta. Y sus más de 30 años de experiencia hacen que cada evento sea diferente al anterior, en el que los agasajados y sus invitados son los verdaderos protagonistas. Es así que el sábado 11 de marzo, el Salón Encuentros de Panambí se vistió de fiesta para decir felicidades a Nazarena y Emilio, que sellaron su amor luego de la ceremonia religiosa con una recepción para 350 invitados. Una ambientación a cargo de Guadalupe Massa y Fabio Zaninovich, que se complementó con el arte floral de Ernesto Rossi de Donafiori. La combinación de mesas redondas, rectangulares y de banquete, esta última con capacidad para 34 personas, le dieron un aire más descontracturado al salón, en cuyo centro se dispuso una isla especialmente ambientada para que los flamantes esposos puedan disfrutar de la gastronomía especialmente diseñada por el chef Atilio Trotti. Mesas vestidas con mantelería blanca en composé con las sillas, recibieron a la vajilla de porcelana del mismo tono, dispuesta en platos de sitio de acero inoxidable, al que acompañaron copas de cristal. Como pequeño detalle, se incorporaron a la mesa algunos kits anti-resaca por si fuera necesario. El menú especialmente elegido ofreció una recepción de bocaditos fríos y calientes, un plato principal con una receta gourmet de lomo y una petite canasta de helados y frutas de estación como postre. El servicio incluye una selección de bebidas con y sin alcohol durante toda la noche, además de un pernil de cerdo y baguettes de metro, acompañando carnes que se sirven de madrugada. En imágenes, la tentadora mesa de dulces, con variedad de tartas frutales, masas finas, crema catalana, además de bombones, trufas y alfajores artesanales, entre otros. En el centro de la presentación, la torta de los novios, que según la tradición, una parte de ella se frisa para disfrutarla en el primer aniversario de casados. Un apartado especial merece la atención de los mozos de Panambí, que hacen de su trabajo uno de los detalles que se distinguen en una celebración, siempre atentos al más mínimo detalle. Es dable destacar que la propuesta incluye a recepcionista, personal de seguridad y una infraestructura con aire acondicionado central, grupo electrógeno y una silla elevadora para personas que así lo requieran, además de una habitación con baño privado para necesidades del agasajado. El servicio no prevé disc jockey ni animador, decoración, barra de tragos, fotógrafo ni filmador, que se ofrecen como servicios opcionales. Un especial agradecimiento a Tilio Trotti y a su esposa Cintia por la confianza depositada en nuestro programa y solamente recordarle que para su próxima fiesta, a no dudar, Panambí es sello de calidad y distinción que se siente en cada detalle.